Él se metió a la casa y tardó hablando con ella como media hora y pues cuando salió y nomás dijo, date la vuelta de mi esposo. Ella salió corriendo, todavía le decían, decía al oficial, no lo arrestes si no me hizo nada. Y el oficial le dijo, por lo que haya hecho, va a ser arrestado. El abogado me dijo que podía tardar de ocho meses a un año y pues si quería declararme culpable me iban a mandar con migración y me iban a deportar. Y yo le dije, yo no me iba a pagar por algo que yo no había hecho. Mi nombre es Javier Meraz y llegué a Estados Unidos por primera vez hace 21 años, cruzando la frontera de Ilegal. Después de haber llegado acá, conseguí un trabajo y me dediqué a trabajar. Yo viví con mi mujer nueve años y teníamos tres hijos y como éramos de diferentes culturas, yo mexicano, ella americana, pues siempre chocábamos en ciertas cosas. La policía asistió, dijeron que tenía que separarme porque la situación se estaba saliendo de control y que podía meterme en problemas. Yo no quise hacerlo porque yo no quería separarme de mis hijos. Pero meses después volvió a suceder y pues yo fui arrestado. Fui encarcelado un año y después de un año me procesó migración y me deportaron. Mis madres le ocultaron todo el año de que yo estaba en la cárcel. Y yo no sé cómo le habrán hecho, pero se lo ocultaron. Le decían que yo, según que yo andaba trabajando como en la montaña, que no teníamos forma de comunicarnos y cosas así. Y por un año no supe nada a ella, ni ella. A mi madre, pues yo nunca quise decirle porque se sentía un poco como algo así como de vergüenza, como que fuera a pensar que en mi vida como padre de familia no estaba funcionando, que no sabía llevar la relación o no podía solucionar los problemas que tenía. No me siento machista, creo que nunca lo he sido así tan machista, pero sí tiene o no. Hay mucha confusión sobre la diferencia entre la masculinidad y el machismo. El machismo es algo que tradicionalmente, si vemos la historia del machismo, el ser macho era el protector de la familia, el proveedor de la familia. Y bajo esa definición, no hay nada malo con decir que ese hombre es macho. El hombre es genético. El macho o el machismo es algo que es designado por otras personas. El machismo realmente es algo bien fuerte en la comunidad latina porque siempre desde pequeño al hombre se le dice, tú eres hombre, tú no llores, tú no puedes demostrar emociones, tú no puedes demostrar sentimientos, porque si lo hace, eso te hace ver débil. Ese tipo de patrones a un hombre lo puede llevar a un punto de pensar que no tenemos valor, que qué hago yo en este mundo, que no quiero estar acá. Entonces hay que tener cuidado también en asegurarnos que familiares y seres queridos tengan ese espacio para que se sientan cómodos de poder hablar con nosotros cuando algo sucede en sus vidas que le puede causar ese dolor emocional. Después de tres o casi cuatro años de estar separado de mi familia, encontré la forma de poder regresar una vez más para acá. La intenté por primera vez y no pude pasar. Me regresaron. La intenté por segunda y logré llegar acá. Lo primero que hice fue buscar a mis hijos, tratar de acercarme a ellos, recuperarlos y inicié un pleito de custodia temporal. Ella los abandonó. Ella los dejó a casa de su abuela. Ella se fue a la calle. Según andarse ella viviendo, pasándola bien y pues cayó en los vicios de las drogas. Hasta la fecha todavía sigue en la calle. Estábamos en plena terapia cuando de repente yo recibo una llamada de la escuela diciendo que mi hija es la mayor. Había escrito una carta donde decía que ella no podía, que se quería quitar la vida. Yo tenía que levantarme y yo abrí la puerta del cuarto a asegurarme que ella estuviera en su cuarto. Es muy difícil, es muy difícil. Pasan por la cabeza de uno muchas, muchas cosas. Se preocupa a uno mucho. Pero así como me preocupé, pues me ocupé también. Y gracias a Dios no pasó nada. Un chéritu fue el que me recomendó ser familia. Cuando Javier llega aquí a la oficina, el primer paso, él entra a través de los case managers. Los case managers, ahí se le hacen unas pruebas. Se le llena toda la información. Una vez que ya tenemos toda la información de él, que tenemos toda su documentación, entonces se hace un plan de tratamiento. A mí mi oficial, la última vez, cuando yo fui que le hablé, cuando ella se había puesto una navaja en el cuello, él me había dado un folleto, recuerdo, para que yo buscara ayuda, para que me orientaran. Pero pues yo no quise acceder, porque uno siempre dice, no, es que yo estoy bien, yo estoy bien. Y la gente está mal es ella, y tal vez está mal los dos. Si alguien está sufriendo de algún reto de salud mental, si un hombre está sufriendo de un reto de salud mental, espero que escuchen que hoy en día existe ayuda para entender qué es lo que está sucediendo y para superar lo que está sucediendo. Y pueden encontrar ayuda en español, si es el idioma que prefieren. El reto que tenemos en no hacerlo es que ignorarlo lo va a hacer empeorar. Y los temas van a afectar todos los aspectos de nuestras vidas. Van a afectar nuestra relación con la familia, nuestra relación con el trabajo, nuestra relación con nuestros amigos y con nosotros mismos. También se les notifica siempre a los clientes aquí que en algún momento que ellos tengan alguna emergencia, deben de llamar al 988 si son casos de querer suicidarse, de suicidio, para que puedan tener la ayuda necesaria y puedan por lo menos conversar con alguien en ese momento en lo que llega la ayuda. Ahora yo entiendo mucho a una mamá soltera, porque yo paso la misma situación. Siempre hay ayuda que hay que dejar el machismo a un lado y que enfocarse a sus hijos, especialmente a una de las edades de los 12, de los 13, de los 14, porque a veces sufren bullying, a veces tienen diferentes inquietudes o son de diferente cultura, porque uno es mexicano y ellos crecieron acá y creen que las cosas que uno está haciendo son malas. Y hasta que no busque una ayuda profesional, el niño puede entender realmente la situación y poder evitar ese tipo de accidentes. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda ahora, llama o textea al 988 o chatea en linea988.org.